Hola a todos, en este vídeo estudiaremos el Beriberi y el síndrome de Wernicke-Korsakoff y al finalizar podéis identificar las consecuencias del déficit de la vitamina B1, los signos y los síntomas así como los cuadros clínicos característicos de su carencia. La tiamina o vitamina B1 es una vitamina hidrosoluble cuya absorción puede inhibirse por el consumo de alcohol. Es necesario garantizar el aporte continuo ya que la demanda de tiamina depende del metabolismo de la glucosa y su vida media en el cuerpo es de unos 10 a 20 días. Su déficit causa tres cuadros clínicos neurológicos según el grado de déficit, el Beriberi seco, el húmedo y el síndrome de Wernicke-Korsakoff. En occidente la causa más frecuente del déficit es el alcoholismo pues en estos pacientes se unen un aporte inadecuado, una absorción gastrointestinal reducida, una conversión disminuida en metabolitos activos, un aumento de la demanda por el metabolismo de carbohidratos y una reducción del almacenamiento hepático. Otras causas que podemos encontrar fuera del alcoholismo son la malnutrición de otro origen, vómitos repetidos, enfermedades sistémicas graves, cirugía bariátrica, la toma de antiácidos, la alimentación parenteral prolongada y requerimientos aumentados como ocurre en el embarazo, en neoplasias o infecciones. La palabra beriberi proviene del cingalés beri que significa no puedo. El beriberi clínicamente es una neuropatía grave que puede asociarse a una miocardiopatía y que se caracteriza desde sus inicios por una fatiga intensa. Existen dos formas clínicas del beriberi, el seco y el húmedo. Las primeras manifestaciones de la enfermedad son inespecíficas como cansancio, apatía, irritabilidad, depresión, somnolencia, entre otras. Cuando el déficit es significativo y crónico el cuadro se transforma en una neuropatía periférica simétrica, es lo que conocemos como el beriberi seco. En esta forma clínica puede haber disminución de la función o parálisis de los miembros inferiores, dolor, temblores o entumecimiento. El beriberi húmedo se desarrolla cuando hay una deficiencia muy grave en adición a los síntomas neurológicos descritos. Aparecen nuevos signos y síntomas por el compromiso vascular. En esta fase podemos observar edema debido a la insuficiencia cardíaca biventricular con congestión pulmonar. Sin pirofosfato de tiamina el piruvato no puede ingresar en el ciclo de Krebs y la supresión de energía en el músculo cardíaco origina insuficiencia cardíaca. En el beriberi húmedo se pueden distinguir dos fases. Una primera fase donde la perfusión de los órganos se encuentra mantenida apareciendo como signos representativos edema, taquicardia y cardiomegalia. Y una segunda fase donde la perfusión de los órganos no se encuentra mantenida por la insuficiencia cardíaca. En esta fase aparecen signos más graves como la oliguria, la hipotensión grave o síncope, incluso la muerte súbita, entre otros. Hay que tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca puede conducir a la muerte, ya sea que el beriberi se presente de manera crónica o aguda. La enfermedad de Guernicke es una patología neuropsiquiátrica, aguda o subaguda, debida al déficit de tiamina. Es una encefalopatía de instauración brusca caracterizada por la confusión mental, la oftalmoplejía y la ataxia. La ataxia afecta predominantemente a la marcha y a la estabilidad y es probable que se deba a una combinación de polineuropatía, afectación cerebelosa y disfunción vestibular. Las alteraciones oculares consisten principalmente en nystagmus, parecia del cuarto par craneal y parecia de la mirada conjugada. Suelen presentarse más a menudo combinadas que aisladas. En cuanto al cuadro confusional o encefalopático suelen destacar una profunda desorientación con marcada indiferencia e inatención. Estos síntomas se pueden presentar de forma más o menos simultánea y es característico que la ataxia pueda preceder al resto de síntomas en pocos días o semanas. La encefalopatía de Garnicke aparece generalmente en el paciente alcohólico frente a un proceso concomitante como una infección, un desorden metabólico o en el transcurso de abstinencia o intoxicación con alcohol. Sin embargo, la enfermedad de Garnicke se ha descrito además en enfermedades tan dispares como la anorexia nerviosa, la delisis peritoneal, neoplasas diseminadas, la hiperhemesis gravídica o en pacientes intervenidos de cirugía gastrointestinal. Por otro lado, el síndrome de Korsakoff incluye amnesia, confabulación y dificultad para el aprendizaje. La característica principal de este síndrome es una amnesia anterógrada tanto para la información verbal como no verbal, que se traduce en la dificultad para aprender nuevos nombres, nuevas caras y hechos. Esta psicosis puede aparecer de manera consecuente a un amplio periodo de padecimiento de la encefalopatía de Garnicke o aparecer de manera brusca sin episodio o un único periodo de encefalopatía. La detección de la deficiencia de tiamina se basa en los hallazgos relevantes de la historia clínica, el examen físico y de la confirmación con pruebas de laboratorio. El ensayo enzimático funcional de la actividad de la transquetolasa en los eritrocitos es la más comúnmente utilizada como índice de eficiencia de la tiamina, pero se pueden utilizar otras pruebas como la cromatografía líquida o los estudios de orina. Respecto al tratamiento, en la carencia aguda o de tiamina con signos cardiovasculares o neurológicos, se deben administrar la tiamina vía endovenosa. La mejoría cardiovascular se produce a las 24 horas. En resumen, podemos decir que el Beriberi y el síndrome de Gernicke y Korsakoff son cuadros clínicos que aparecen por la deficiencia de tiamina. Sus manifestaciones son variadas, incluyen trastornos neurológicos, cardiovasculares, psiquiátricos y pueden llevar incluso a la muerte. El grado de afectación varía con la edad, características del individuo, la dieta, la duración de la deficiencia y la agudeza de la presentación del cuadro clínico. Y hasta aquí el tema. Ahora os aconsejo que sigáis los casos clínicos presentados y resolváis vuestras dudas durante su resolución en clase. Saludos y gracias por vuestra atención.